Ahí le va para la raza ardida viejo, que al caos casi ni hay por ahí en YouTube Compadre se fue sin decirme, adiós ¿Cómo puedo olvidarla? Pues, vamos a descubrirlo viejo, ahí le va viejo Alguien me dijo que tú, encontraste un nuevo amor Que ahora si vives feliz, que encontraste a alguien mejore que yo Alguien que te supo amar y que no te hace llorar, como yo Me lograste olvidar, fue más fácil decirme adiós Que ahora si vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor, pero dime que hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste, tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer, para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Qué hago yo con tanto amor, si eres feliz, ven dímelo Y si ya olvidaste, por favor, enséñame a olvidarte Piensele compa Ricky, no llore compa, no llore Nomás acuérdese viejo Y aviéntese un trago viejo con nosotros Y arriba de la dieta Porque las jóvenes me aburren La verdad Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste, tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer, para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Qué hago yo con tanto amor, si eres feliz, ven dímelo Y si ya olvidaste, por favor, enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste, tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer, para olvidarte Dime qué debo hacer, para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor, si eres feliz, ven dímelo Hoy si ya olvidaste, por favor, enséñame a olvidarte ¿Qué hago yo con tanto amor, si eres feliz? Dice si, rolón, compa rica ¡Ay, ya irga! ¡Ay, te va, me bellichollas! Pierro Pierro Perrísimo viejo ¡Ay, ya irga! ¡Ciaro!